Unas 60 personas con discapacidad visual procedentes de 6 países de América y Europa se adentraron por los senderos del imponente volcán Barú con el propósito de conquistar su cima. Roger Saavedra, presidente de la asociación Trekking Panamá y quien tiene discapacidad visual, explicó que hay un grupo de jóvenes voluntarios que acompañan a las personas. En total una delegación de 60 personas con discapacidad visual, cada uno y con su guía, como ella, son jóvenes voluntarios que se han sumado a esta gran aventura de hacer esta travesía. Esta es la cuarta versión de la Caminata Internacional Volcán Barú, que este año reunió a 140 personas que guiaron a los no videntes procedentes de Alemania, Colombia, Salvador, Costa Rica, Venezuela y Panamá. Fabiola Gómez de Tolima, Colombia, afirmó que la experiencia ha sido positiva y desea completar el recorrido que toma entre 8 y 9 horas. Ah no, muy maravilloso poderlos acompañar en esta travesía. Todo hasta el momento ha sido excelente. Esperamos llegar arriba. La Caminata es apoyada por el Instituto de Habilitación Especial, el Banco Nacional, la Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Discapacidad y los estamentos de seguridad del Estado. El volcán Barú es el punto más alto de Panamá, con 3.475 metros sobre el nivel del mar.